Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, estar contigo Te quiero ver, tener querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso mordelón Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros, en el bien y el mal Ni los años, no nos podrán pechar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Que solo ser, y estar contigo Te quiero ver, tener querer, para soñar En la dulce sensación, del beso bordelón, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, dinosaurios nos podrán pesar, amorcito corazón serás mi amor. ¡Salud!